¿Qué hubo les raza? Good morning, pola morning ¿Cómo vamos a hacer este jalecito con el con el compaseta? Se me olvidó grabarles cómo hubiera quedado o cómo estaba, pero creo que en un video lo puse no, este es el primer, la primer jale de la marqueta del año, todavía falta lavar esas piedras aquí tengo las mangueras, ahorita, voy a lavar aquí ahí estuvo ya para una limpia, le sacamos las hierbas a las caracas del concreto no estaba, había mucha hierbita en el concreto le echamos, le pusimos esas piedras le pusimos esas plantitas, ahí mire ahorita voy a lavar todas esas piedras, ahorita le grabo como tengo que lavar todas esas piedras con agua aquí bien lavaditas le echamos una fertilizada al pasto, como que se quiso levantar no muy bien, pero ahí más o menos le hizo, aquí estaba un árbol seco, lo sacamos le puse esas dos Evergold Sedge la Heather, Winter Heather y un Orange Sedge ahí lo pusimos, igual de este lado, le hice así la misma tirada tres plantitas y en este lado le hice lo mismo otra piedra las Orange Sedge la Evergold Sedge y la Winter Heather le hicimos la misma tirada y a este lado nomás le echamos poquito bark le echamos poquito bark no quiere gastar el amigo, no quiere gastar nada dice el amigo, pero gracias a Dios la vendedora le dijo que este que le tenía que hacer poquito algo sobre el amigo no quería ni que le echáramos bark pero yo se lo eché porque si no nos iba a notar nada bien o sea le echamos bark todo alrededor, mire le echamos nomás lo que es el puro frente le echamos unas para que dé un gatazo más limpio pues que se vea más limpio tiene mucha plaga el zacate y todo eso pero él la va a vender la casa de la Marqueta es la primera casa de la Marqueta o sea el amigo no quiso hacer nada más y la propiedad nomás llega como hasta por ahí para allá ya le pertenece a la a la otra, a la ciudad aquí al lado del lago porque ya para abajo está el ahí no le alcanza a ver allá está el lago está alrededor del lago anda el lago para atrás y este, y si mira aquí le hicimos una orillita le damos pasto y este fue el el jale que le hicimos una casa más de la primera casa del 2019 de la Marqueta aquí cayó nos sobró poquita piedra ahí la montoné pero ahorita la voy a lavar conecta la manguera ahí la lavada y este ahí quedó, mire atrás le dimos una podradita y una limpiadita no quiso barca atrás como le digo también le eché poquito barca ahí para que se vea bien el frente pues le eché poquito barca ahí y un poquito aquí en esta esquina pero hasta ahí nomás ya para atrás ya no hay barca se fija porque no quiso gastar estos árboles también le dimos dar una buena podada pero ya no quiso solo le di una limpiadita le di una limpiadita mire le di una vez vamos para atrás para que vea véngase véngase, véngase aquí había todas las plantas sobrequesidas estaba bloqueado el camino estaba poco bloqueado aquí les di una a la rosemary le di una podada y a las currants les di una podada para que se quitaran del camino a esta a esta también la despegué de la casa le di una podadita esta no quería ni que las trimiéramos también pero le di una podadita con la máquina como le digo no quería gastar esta yo la había arrancado pero no la quiso arrancar tampoco eso ahí la dejamos y aquí también estaba bien ancho y no quería que le diéramos pero le di una podadita porque aquí atrás no quería que hiciéramos nada entonces aquí no tiene mulch no tiene nada a esas a esas estas ¿cómo se llaman? la vendedora de la casa me dijo mochalos para que se vea el lago cuando vayan a vender que se luzca el lago pero el amigo no quiso gastar eso ahí el compaseta le dio ayer con la trimiadora de extensión nomás una limpiadita para que se vea más o menos y este igual aquí aquí nomás le dimos una podada limpia aquí pero no le hicimos tanto jale aquí ahí quedó más o menos aquí igual nomás le dimos una podada leve de esos árboles la señora la vendedora de la casa quería que los mocháramos aquí para que se vea el lago pero el amigo no quiso gastar ahí le dimos una limpiadilla nomás para que para que digan que no que lo digan que no vinimos ahora le puedo arrasar que ole raza de good morning por la morning aquí andamos con el compaseta echando un poquito de mulch de mulch de cáscara de árbol mire ahí ando el compaseta emparejándole aquí traigo yo mi 4x4 yo soy el acorrayo del acarreador y este aquí andamos echando y te voy a limpiar el compaseta ahí ya le vamos a limpiar ya estamos echando un poquito y te la vamos a dar corte la vamos a fertilizar nada más con el el perrón de perrones el compaseta abre perros hay que darle ya aquí le echamos el poquito ese acerrín ya estuvo ya ahí le fertilizó el compaseta un fertilizante viejo que traíamos ahí para no tirarlo a la basura ahí lo echamos están unos pedazones grandes estamos hasta de venta esta casa ahí echamos ahí hicimos una cortadita la yarda y este ahí quedó vale pues raza vámonos aquí le corta yardas que ole raza buenos días por la mano y aquí andamos con el mero perrón el compaseta ahí anda el compaseta atrás preparando la mochila porque vamos a esprayar aquí vamos a echarle a molche aquí atrás mire si ve aquí entonces yo mire atrás de donde estoy aquí yo parado bueno como otros 30 pies para allá para el frente donde estoy yo parado y le vamos a echar hasta allá hasta atrás hasta donde está la trailita aquella parqueada ahí y la casa esa verde ese garage verde todo esto le vamos a echar puro le vamos a echar puro molche y ahorita le estoy grabando al frente más que aquí traigo el perrón para medirle y ahorita le voy a enseñar ahí como sacarle los estimados que no lo asuste aquí es un montón de molche un montón de bark de cáscara de árbol todo hasta allá quieren y ahorita le voy a tirar a ver si quieren que le hagamos landscape de este pedazo que le hagamos landscape allá ponerle unos cedros unos cedros grandes unos boulders grandotes plantas zacatitos a ver si quiere también se lo voy a vender a ver le voy a tratar ella quiere el bark primero pero si quiere a lo mejor si quiere el landscape porque ya tiene springway y todo nomás es de hacerle el landscape ellos le pusieron gran cover aquí de la vinca una vinca una de esas no sé cómo se llame correvuela no sé cómo se llamará pero esa esa gran cover la ponen es para que se riegue y trape la tierra entonces le pusieron y no jalo ahorita voy a hablar ahorita vamos a ver le mido y luego voy a sacar el yardaje de tierra el yardaje de barca de molcha entonces ahorita lo vamos ahorita lo voy a seguir grabando le voy a grabar lo largo por lo ancho y le voy a enseñar cómo sacarlos el este ya dijo vámonos bueno aquí son 175 pies de largo por 25 de ancho ahorita le voy a escribirlo y ahorita seguimos grabando bueno ahora vamos a medir para acá para el frente miren vamos a medir esa cama y vamos a medir todas esas para allá ahorita voy a tomar las medidas y ya ahorita le sigo ahí le sigo hablando cómo está la tirada vámonos todo esto aquí le vamos a echar hacer molcha y todo eso los perros ahí jugando miren aquí le vamos a echar todo esto para allá le vamos a echar molcha 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 no molcha pues de la cáscara de árbol todo eso lo vamos a echar aquí le vamos a echar aquí le vamos a echar todo aquí todo aquí le vamos a echar todo aquí el frente allá y es todo lo que le vamos a hacer y esa cama grande de ahí y la camota aquella grandota que les había enseñado todo eso para allá miren aquí le vamos a echar con el compa compa Z aquí vamos a echar carretillas compa aquí sí vamos a a perder peso compa puro carretillar ya para el año que viene o para la temporada esta que tengamos nuestro trailer ya lo vamos a batallar para andar echando carretillas ya las carretillas van a quedar en el pasado compa que dios nos bendiga anda el compa Z esprayando ya todo eso compa hay que darle porque aquí espantan quito sobre la otra aquí vamos a arreglar este rastre de buenos días por la mañana vamos a poner unas plantitas aquí algo levecío porque va a vender la señora ahorita le voy a decir de donde me cayó este jale este jale me cayó de uno que acabamos de hacer está en la misma área aquí para el lado del lago y nos miró trabajando y nos preguntó y vinimos a arreglarle aquí aquí es algo leve no quiere mucho jale nomás es arreglarle poquito aquí también va a vender la casa y esta nos cayó y esta nos cayó de la casa que está en el lago parece que le puse un video hace como dos o tres días no le puse ni video nada para nada les puse video bueno y wey hicimos un jale aquí como a cinco o seis casos para atrás y nos miró y nos contrató para venir a hacer el jalecito aquí aquí andamos raza vámonos y aquí andamos ya ya le vamos a echar la serrín usamos el mismo drip que tenía ella ahí lo usamos ese sistema lo instaló nomás nosotros lo usamos todo eso que está ahí miren ahí quedó las piedras vamos a echarle el bark de una vez vámonos ya le echamos un poquito de molte ahí un poquito de bark y ya nomás le vamos a dar una sopladita aquí para limpiar y vámonos que aquí espantan iba a tratar de tapar esa válvula con esta mata pero ahí está una caja redonda no se puede no la tenemos que dejar aquí se van a tener que ver ahí y ya no le puedo raza ahí quedó ya vámonos porque aquí era seguir cortando yardas ahí quedó mire un jalecito algo leve echamos esas piedritas ahí nomás una decoración para que no digan que qué hule quien anda ahí ahí quedó mire un jalecito más con el compasete y vamos esta piedra la encontramos allá atrás tirada y me la traje y allá tenía atrás el lado del lago y me la traje se la robé al lago para que con él la ire vale perra esa vámonos anda el compaseta damos el cienón y vámonos qué bule raza cómo andamos aquí andamos con el compaseta vamos a rellenar esta 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 zanja con tierra nos contrataron para hacer ese jale y le vamos a dar una vamos a tapar todo para allá mire todo el puro cienón uno más de la curva que bule raza buenos días por la noche ya tarde aquí en en Oregon ya andamos tarde este ya no les había subido video más que el otro día este es el segundo video del año y el otro video le estaba hablando de cerca del ayuno creo que le estaba hablando y de ser obediente con Dios de ser obediente con el Señor entonces mi amigo déjeme leerle el Jesús te llama antes de que se me acabe la pila que no traigo no traigo estamos viendo mucho no traigo mucha pila déjeme leerle el Jesús te llama y dice así enero 19 dice enero 19 busca mi rostro es el título dice y encontrarás más de lo que jamás imaginaste dice permíteme quitar la preocupación del centro de tu ser yo soy como una nube sobresaturada derramando lluvia de paz en el estanque de tu mente mi naturaleza es bendecir tu naturaleza es recibir con acción de gracias esto se ha planificado desde antes de la fundación del mundo gloríficame recibiendo mis bendiciones con gratitud yo soy la meta de todas tus búsquedas cuando me buscas me encuentras y eso te llena de satisfacción cuando aspiraciones menores captan tu interés me retiro a la parte de atrás de tu vida sigo ahí observando y esperando pero tú actúas como si estuvieras solo en realidad mi luz brilla en cada situación que tengas que enfrentar vive esplendorosamente expandiendo tu área de enfoque para incluirme a mí en todos tus momentos que nada desestimule tu búsqueda de mí así es mi amigo y les estaba hablando en la última plática que les quedé les estaba hablando les estaba es el mensaje del día de hoy de la que estoy esperando el compaseta aquí andamos en la casa del barco ya el compaseta anda allá soplando el traigo y anda por allá y viene y les estaba diciendo acerca de la de la desobediencia que cuando uno cuando el señor lo va a preparar ese 2019 usted tiene que ser obediente al señor y si usted quiere que el señor le empiece a dar más cosas tiene que hacer la primer cosa que le va la primer cosa que él le dio en ese rato esa es la primer esa es la primer el primer assignment que él le dio eso lo tiene que hacer usted si esa fue su asignación para el día de hoy haga simplemente eso pero no no señor es que a mí ya prepara mi mí dame más porque yo quiero ya más no tiene que ser si el señor hoy le dio una casita de nueva de mantenimiento sea agradecido si mañana le da tres sea agradecido pero no pida 40 de un día para otro no sea agradecido con poquitas cosas y eso y sea obediente sea obediente si hoy le dice o en la mañana tienes que ir a tirar tarjetas y todo eso y como eso y él empieza a enfocar usted se empieza a enfocar de él mucha gente va a decir pero 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 aquí oye viejo loco como voy a saber yo que es Dios el que me está hablando como es Dios que me dice hey Francisco mira tienes que hacer esto no lo que pasa es que usted va a escuchar la voz de él cuando usted es como si usted tiene una estación de radio y usted la sintoniza en una 880 AM por ejemplo o FM y usted escucha ese ruido diario así igual si usted se sintoniza en la señal del señor cada que usted escuche su voz lo va a escuchar su voz recuerde la voz del señor él da el espíritu de sabiduría y él lo va a ayudar entonces si usted empieza a escuchar temor recuerde esos espíritus no los da él esos son los espíritus del maligno son los espíritus del chamuco si usted le da temor le da preocupación si usted le da todo ese tipo todo ese tipo de cosas esas son las armas del enemigo si usted siente ahorita temor y preocupación porque su negocio no va a funcionar ese no es de Dios ese es del enemigo ese es del enemigo ¿me entiende? entonces mi amigo este como le estaba diciendo tenemos que tenemos que ser obedientes tenemos que ser obedientes cuando estamos escuchando al señor ¿me entiende? ya cierra la trae la seta una vez cierra la pon la trae entonces le digo tenemos que ser obedientes a lo que el señor nos está diciendo que hagamos este día no podemos hacer muchas cosas si no hacemos el primer paso ok por ejemplo le voy a decir un ejemplo de desobediencia el ejemplo de desobediencia fue del rey Saúl recuerda que el rey Saúl Dios quería Dios los iba y a lo mejor ustedes dicen yo ya quiero que me bendiga Dios ya quiero bendiciones ya viejo loco yo ya quiero que este año del 2019 que Dios que Dios me bendiga ¿el qué? la llave que no es esta llave no es que este 2019 que este 2019 me bendiga yo quiero que este 2019 ya me bendiga ya estoy listo recuerde que el pueblo del pueblo ¿por qué? porque es que a otra gente le está yendo bien y a otra gente le está bien a mí no me está yendo bien el señor ¿por qué no me bendice nada? de ahorita yo quiero ya 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 conozco al señor ya quiero bendiciones las bendiciones del señor no crean que son de cinco yarditas el señor lo va a bendecir en abundancia dice que usted va a poseer viñas que usted no plantó pozos que usted no escarbó de casas que usted no construyó eso es lo que usted va a poseer ¿me entiende? entonces y no todo no todo es prosperidad no tome también como que este canal es para que todo Dios es prosperidad no vienen pruebas vienen muchas pruebas y por eso les voy a hablar ahorita les estoy hablando de eso porque porque en el tema me quedé en ese día me quedé en el tema se mueve porque ese día me quedé en ese tema de la desobediencia entonces el pueblo a lo mejor usted estaba como el pueblo de Israel ok señor ya me sacaste de la tierra donde me tenían esclavo ya me sacaste tú del alcoholismo de la pornografía de la fumada de la marihuana del mujeriego ya me sacaste de chismoso de chismosa ya me sacaste de eso ok ya me sacaste de Egipto donde estaba esclavizado a ese mal hábito entonces yo lo que quiero este 2019 ya quiero que me bendigas así estaba el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto ok ya estoy listo ya nos sacaste ahora que llegamos ahí ya quiero que nos pienes a bendecir y lo dice es que ya no escuchamos a Dios ellos andaban haciendo cosas malas pero ya no escuchaban a Dios ya no estaban como le dije ya no estaban sintonizados en esa señal de Dios entonces ya no lo escuchaban a Dios es que Dios ya no nos habla ya no nos habla ya no nos conduce no no lo que necesitamos es como las otras naciones lo que yo necesito es como ahorita yo necesito escuchar los dios a ese viejo porque ese viejo el que me ayuda yo no le ayudo para nada el que le va a ayudar va a ser Dios yo simplemente le comparto lo que me comparten son no si usted no escucha la voz de Dios venga a escuchar para que yo le dé un consejo no trate de aquello que tiene que hacer ayuno arrepentirse de algo que hizo malo y dígale al Señor quiero que me des guía porque ya no escucho tu voz entonces en ese tiempo los israelitas en vez de hacer ayuno en vez de hacer ayuno de hacer oración que es lo que hicieron ellos ellos hicieron mejor hicieron un rey y fue cuando pidieron un rey no nosotros queremos un rey como las otras naciones y dijo el Señor miren un rey les va a quitar un por ciento para de su dinero sus hijas van a tener que ser esclavos o ser sirvientes sirvientes de los reyes dicen no ustedes tienen que estar conmigo no ellos no quisieron orar no quisieron hacer no quisieron hacer ayuno como dice no ves que como voy a orar viejo yo no sé orar pues tiene que empezar a enseñar no viejo es que como voy a hacer ayuno yo eso de comer 21 días puras verduras o aventarme 21 días sin comer sin comer este tortilla no tortilla no pan no vino que maceta no vino no azúcares no no viejo eso harina no como va a estar 21 días no yo no puedo hacer eso así estaba el pueblo israel no como vamos a hacer eso ya no no necesitamos un rey que nos guie alguien que nos guie dijo el Señor wey si quiere un rey y entonces le dice a Samuel sabes que ve y unge ve y unge ve y unge a a a a Saúl ve unge a Saúl porque ellos quieren un rey les voy a dar un rey es lo que quieren pues eso le doy eso Dios le estaba preparando un rey que era el rey David pero ellos ya estaban desesperados igual a lo mejor Dios le está preparando a usted para este 2019 para su familia para su matrimonio no todo es riquezas no todo es riquezas como un amigo creo que se llama Esteban Esteban parece que se llama un amigo que comentó ahí que él trabaja haciendo unas yardas y trabaja por otra compañía y la razón que le gusta hacer sus yardas es porque su hijo tiene autismo y su hijo va a trabajar le paga a él y le da tiempo de hacer yardas y estar con su hijo y lo ayuda o sea eso es lo que él está ayudando igual a lo mejor su necesidad es otra no sé cuál sea pero no todo es dinero no todo es generar grandes fortunas y eso es lo que usted quiere muy bien y si usted está capacitado Dios lo puede capacitar porque si usted genera fortunas y usted está dispuesto a ayudar a otra gente Dios lo va a seguir ayudando o sea si mientras la honra y la gloria sea para él lo va a hacer pero este amigo creo que se llama Esteban que comentó ahí en el comentario que a él le gusta y que este año quiere más yardas ¿me entienden? entonces como diciendo llegan vamos a regresar a la historia esa de Saúl que está en Samuel le dice a Saúl ok lo voy a ungir va y lo unge cuando a Saúl lo ungió le ungió a él en la montaña Mount Vispa se llama en Mount Vispa en la montaña Vispa ahí fue donde él fue ungido por el Señor que eso significa como estar lower quiere decir como el Mount Vispa era como el monte Vispa era como como que lo ungió cuando él era cuando él era era humilde cuando era viejo cuando era humilde y como que que le daba la honra al Señor no se creía orgulloso ahí fue donde lo ungió él cuando por eso cogió a Saúl no era el que él quería pero el ungió ahí ya después cuando cuando Saúl muere para porque la historia se puede hacer muy larga para antes de llegar ahí él muere en el monte Gilboa y monte Gilboa se en hebreo significa como algo como como altanero como ya alguien de estatura alta como que ya ya Saúl por eso que Saúl el Saúl perdió todo lo que Dios le había bendecido el nombramiento de rey todo eso porque el orgullo dejó que entrar igual que usted ahorita a lo mejor no tiene las yardas que quiera vamos a decir yo hablo de jardinería o taquera o no sé qué es lo que usted tenga pero vamos a hablar de jardines a lo mejor usted ahorita no se sale del trabajo y usted siendo humilde no yo quiero que me bendiga este señor el señor lo empieza a bendecir con 10 15 jardines y luego usted es con 20 jardines y luego le cae una irrigación una puesta de pasto de 10 15 de unos mil dos mil dólares y luego le cae uno de 15 mil o 20 mil y usted empieza a generar billetes y dice no 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 ahorita todos los de mi rancho para que vean cómo estoy de pesado voy a agarrarme una trocona y me voy a poner una troconona con unos rinsotes ahí para que lo vean que yo hago billetes ya le empieza a entrar a usted el orgullo le empieza a usted a entrar al orgullo entonces dice otra cosa que le dijo el señor antes de morir a Saúl le dijo cuando eras pequeño y cuando no te creías de mucha importancia tenías mucho más valor para mí que ahorita y por eso el señor si se fija todas las historias que ha hecho los ha levantado los de abajo que sean humildes y es como Dios lo va a bendecir entonces lo que le quiero decir es ese rey que ungió no era el rey que no era el rey que ellos que él quería para ellos entonces como fue desobediente y cuál fue uno de sus primeros desobediencias de acuerdo uno de sus primeros los que saben un poquito la escritura una de sus primeras desobediencias fue cuando mandó matar al rey creo que era el rey de los amonitas o los amorreos no me acuerdo en esa sí le fallo ahí creo que era el rey de los amonitas o los amorreos y lo mandó y que le dijo cuando llegues ahí dijo quiero que extermines a todos quiero que mates a todo el campamento y quiero que mates a todo al rey y a su esposa entonces dijo él ok pero ya cuando llegó él ahí dijo miró él que había vacas y dijo quiero que mates todos los animales todos borregas vacas todo quiero que mates nada porque eso le daban oración al rey que es como el diablo ahorita ellos seguían al diablo como quien dice y dijo quiero que acabes a todo pero cuando Saúl llegó ahí dijo no pero hay buenas vacas hay buenas no me las voy a llevar para hacerle oración para hacerle para hacerle para hacerle ofrendas al señor para hacerle holocaustos al señor no me las voy a llevar entonces ya cuando Daniel cuando se lo llevó ella y no mató al rey ni a la esposa del rey no los mató entonces ya cuando llegó ahí y después Samuel mandó a ver mandó a chequear Samuel ahí a ver cómo andaba el campamento llegó Samuel a chequear y llegó y le dice que está pasando aquí dice oigo los animales allá dice oigo no es que nos trajimos no dice tu orden no fuiste desobediente tu orden fue que le dieras crán a todo que los mataras a todos incluyendo y qué está haciendo el rey aquí y en cuanto dijo qué está haciendo el rey aquí llegó alguien corriendo y le dice uno de los criados señor dice se acaba de escapar la esposa del rey entonces dijo él cómo que se escapó la esposa del rey sí entonces entonces este Samuel le quita la espada a Saúl y ahí le da crán al rey y se escapó entonces eso es una historia mucho más larga ya después en el libro de este en el libro de Esther ahí habla ese que cuando hicieron el decreto de que mataran a todos los a todos los a todos los hebreos o todos los judíos esa persona quiso es descendiente de esa mujer porque cuando se escapó cuando se escapó cuando se escapó la la esposa del rey iba embarazada y ahí llevó una cría y fue un descendiente y por eso se le dio la orden ese rato porque solamente el señor podía ver el futuro pero eso entonces qué es lo que está tratando de decir ahí y ya eso sería una plática pero eso ahí en ese libro de Samuel sale otra vez en el libro de Esther sale esa descendencia y por eso o sea lo que le quiero decir es a veces tiene que ser obediente y hacer lo que le dice el señor porque tiene que matar esa tentación tiene que antes de que el señor lo lleve a llevarlo a un lugar más alto usted tiene que hacer tiene que hacer cambios ya porque porque si usted no acaba eso de mujeriego o no acaba eso de drogadicción de masturbación de alcoholismo de chismes de coraje de prepotente de orgulloso si usted no si usted no mata eso que le dijo el señor que le dé crana todo eso que lo mate de raíz le va a salir más adelante más adelante le va a salir cuando ya tenga las bendiciones y entonces ahora va a perder más entiende va a perder porque va a sentir usted más altanero entonces ahora porque ya va a tener familia va a tener hijo y se va a llevar a todos entre las patas entonces por eso tenemos que hacer los cambios antes de que el señor lo lleve ahí eso fue lo que le estaba diciendo de que hay que ser obediente si ahorita el señor le dice simplemente quiero que te des tiempo con tu esposa quiero que te des tiempo con tus hijos haga tiempo con su esposa y con sus hijos pero es que mi fran yo ya necesito que me bendiga si no se preocupe recuerde que su palabra dice que él nos hará recuperar tiempo perdido que usted siente que ha perdido no se preocupe es que no mi fran no hemos hecho mucho dinero este año es que mi fran este es que mi fran el otro es que usted no sabe y es que lo yo sé todo tiene necesidad pero recuerde el señor de un día recuerde como a José a José un día lo tuvo en la cárcel el siguiente día era el segundo del faraón simplemente con un sueño que le puso que le pudo interpretar el sueño al faraón así simplemente así de sencillo de un día lo pone para otro igual a este a Daniel a Daniel también un día estaba en el este en el den de los leones y al siguiente día estaba sentado el rey con cadena y todo eso así es el señor lo pone de un día para otro lo cambia donde él quiere que usted pero tiene que ser obediente y es donde usted va a batallar más porque porque usted no sabe cómo decir no o no sabe cómo lidiar con la carne todavía y no simplemente la carne es de pecado no la carne le puede decir orgullo usted no sabe cómo decir no se siente usted orgulloso no sé por eso es que tiene que hacer ese ayuno que le digo tiene que hacer ese ayuno para que usted se niegue a sí mismo y diga no pero mi fran yo ya quiero que Dios me haga o sea si usted no puede hacer ayuno y no puede le estaba platicando al compaseta y no puede usted controlar la barriga no puede usted controlar el hambre por eso por esos 21 días que va a comer pero no va a comer carnes y eso es un no quiero que lo haga si usted no está preparado no no esto es algo le estoy diciendo un ejemplo de cosas que he hecho en mi vida y han funcionado entienden muchas cosas que han funcionado en mi vida que lo he hecho por leo la palabra y no voy y le pregunto a alguien no leo la palabra y digo pues si está escrito aquí eso es lo que significa y una oración y ya el señor le empieza a hablar le empieza a hablar entonces ya cuando usted hace todos los cambios wow todo esto si funciona entonces usted tiene que empezarse a negar entiende está como ahorita nuestro bueno no voy a meterme más vale me voy a meterme con nuestro presidente con el López Obrador que está haciendo los cambios ahorita y que están pasando las cosas como ahorita el accidente que pasó de que abrieron una línea y hubo una explosión y todo eso por desgracia hubo pérdidas pero a veces tienen que pasar cosas así para que uno reaccione para que uno se dé cuenta y vale más no meternos en la política no meternos en la política pero a veces por desgracia hay cambios y ve como están los cambios en México están cambios que se están haciendo que a lo mejor son cambios buenos para la nación son buenos cambios para la nación porque se está tratando de erradicar la corrupción para que la nación tenga más poderosa igual usted lo que está haciendo esos cambios que está haciendo en su vida es usted usted es como López Obrador usted es un López Obrador ahorita en su matrimonio en su vida usted quiere hacer usted quiere hacer los cambios tiene esa corrupción todos esos malos deseos todas esas cosas malas que le van a afectar en su patrimonio en su país en su México pero como en su propia vida hace cuenta que usted es López Obrador y está tratando de hacer cambios le van a pasar cosas malas y todo eso si por los cambios pero uno tiene que estar obediente al señor y tratar de hacer esos cambios para que México genere más dinero y tenga una mejor economía usted genera más dinero y su familia tiene una mejor economía y si usted tiene una mejor economía recuerde usted deja una buena economía y usted se la pasa a sus descendientes y de ahí se va y se va y se va y todo el mundo gana a todo el mundo le va bien a usted le va bien son este 2019 que Dios me lo bendiga ya voy a cortar este video porque ya nomás quedan como ya son como 17 minutos más que los videos que les puse al principio les voy a poner los videos al principio de lo que andamos haciendo vamos a hacer esta semana vamos a cortarnos arrobairas ahí le grabo vamos a poner esa de tierra vamos a echarle tierra el lunes y hacer mantenimiento y lo vamos a echar a cerrín en otra casa lo vamos a hacer una cerca madera va a ir varios alecitos pero ahí les voy grabando en la semana de lo que vamos haciendo entonces como le digo ya simplemente un repasito rápido de lo que le dije lo primero que tiene que hacer es enseñarse a negarse a la carne y decir no tengo este año quiero que Dios me guíe no quiero guiarme yo solo porque la he regado muy feo yo quiero que este como le va a hacer para que Dios lo guíe sintonícese en el canal de Dios empieza a hacer oración tempranito en la mañana y empiece a sintonizarse en la señal del Señor que hay mucho ruido para allá y para acá y que la gente vente para acá va a echar una cheve y vente para acá va a haber muchos ruidos para que no la vas a hacer sintonícese eso y usted sintonícese en la estación del Señor y el Señor le va a hablar así es como el Señor le va a hablar porque usted está sintonizado con Él pero todos los días día y noche le dijo a Josué si quieres hacer algo si quieres hacer prosperidad en la tierra nueva que te voy a dar dicen no que no departa día y noche la palabra que no departa día y noche y medita en ella día y noche entonces tiene que hacer es meditar la palabra en la mañana mediodía todos los días tiene que meditar la palabra para que el Señor le encargue cosas grandes entonces eso fue la otra cosa que le dije y otra cosa hay que ser obedientes hay que ser obedientes a donde el Señor lo lleva y si el Señor le dice hoy simplemente hoy vas a cortar ya va a cortar si el Señor hoy vas a no sé a echar a serrín va a echar a serrín lo que hay que ser obedientes entonces me digo que tenga un buen fin de semana que Dios me lo bendiga no se estrese no se estrese ya sabe ahí vamos a estar un saludo para toda la raza que por ahí anda y un saludo para el compa Raúl que por ahí anda anda haciendo un drenaje con su esposa ese va a ser el siguiente tema por eso lo voy a dejar aquí este en el siguiente video le voy a hablar un ejemplo como lo que anda haciendo el compa Raúl con su esposa él trabaja en un restaurante y ahí se empezó hizo un drenaje aprendió hizo un drenaje y ya se ganó una ferecita con su esposa entonces eso es lo que le voy a hablar el siguiente video que Dios me lo bendiga como es que usted puede trabajar en un lugar y como generar dinero como un extra dinerito haciendo jardinería que Dios me lo bendiga y ya nos vemos vámonos buenas noches buenas noches